Busco un gran consuelo Para estar mi desdicha Busco un gran consuelo Para estar mi desdicha Que me atormenta, que me atormenta Destrozando mi vida Que me atormenta, que me atormenta Destrozando mi vida Yo la he querido tanto Y la sigo queriendo Yo la he querido tanto Y la sigo queriendo Pero por otro, pero por otro Se fue y me dejó solo Pero por otro, pero por otro Se fue y me dejó solo Yo la he querido tanto Y la sigo queriendo Yo la he querido tanto Y la sigo queriendo Pero por otro, pero por otro Se fue y me dejó solo Pero por otro, pero por otro Se fue y me dejó solo Ay, qué ale, qué ale Ay, con este gran dolor Ay, qué ale, qué ale Ay, con este gran dolor Solo, solo, se acabará mi vida Solo, muy triste y solo Con esta fe perdida Solo, muy triste y solo Se acabará mi vida Solo, muy triste y solo Con esta fe perdida No, muy triste y solo Música Ay, que adentro, que adentro Ay, con este gran dolor Ay, que adentro, que adentro Ay, con este gran dolor Solo muy triste y solo, se acabará mi vida Solo muy triste y solo, con esta fe perdida Solo muy triste y solo, se acabará mi vida Solo muy triste y solo, con esta fe perdida Solo muy triste y solo, con esta fe perdida Solo muy triste y solo, se acabará mi vida Solo muy triste y solo, con esta fe perdida Gracias por ver el video